Señoras y señores, en breve procederemos al ateristaje, por favor, diríjanse a sus asientos y abrochense el cinturón de seguridad. Coloquen a respaldo de su asiento en posición vertical, le lleguen a la mesita y a reposarles, gracias. Gracias por ver el video, gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.